Todo lo que hizo J Balvin para que la tiradera de Residente no saliera. Soy Alessandra Stuckey y esto es Dacheneco Show Noticias Calientes. Según Residente, J Balvin trató de amenazar a BZRP Music para que el tema no saliera. Según Residente dijo que lo llamó el terapeuta de J Balvin. Le pido que porfa no sacarán el tema, ya que J Balvin podría hasta tratar de él mismo hacerse daño por la depresión y la ansiedad que padece el artista colombiano. Aquí te dejo todo lo que dijo Residente en la entrevista con Molusco TV. Recuerda por favor dejar un like y suscríbete si gustas para más videos como estos. Y además de que este tema iba a salir hace tiempo y lo fuimos atrasando porque este individuo se enteró y empezó a hacer unas acciones, entonces lo hizo más difícil, cabrón. Era como que se está jugando su ajedrez, pero... Y cuando se enteró de que iba a salir, empieza a llamar todo el mundo. Y me llama alguien que es amigo del psiquiatra de él a decirme que está preocupado como a meterme miedo con que él pudiese hacer algo. O sea, pero es usando todas las herramientas, que no era Balvin at its best. ¿Cómo que se diría en inglés? Como que Balvin, lo mejor de Balvin. Es como Balvin en su mejor... Dices Ingrid, me miras a mí, no tienes un amigo de Balvin. Yo también, pero yo trato de... Lo que pasa es que ahí la tengo la palabra, pero no la sé decir, porque yo soy otro jibarín. Pero cabrón, es como que yo digo que me empiezan a llamar gente, que yo digo, oye, que son gente que yo conozco, que respeto, pero que me empiezan a hacer... Mira, este tema va a salir, o esto. Y yo, ¿qué? ¿Cómo saben? Y empiezo a conectar los textos con todo eso. Entonces, empieza a llegar este... ¿Cómo te digo? Empiezan a llegar mi mensaje y me... Espérate, y me empiezo a enterar de que el tipo se... ¿Se enteró? Se enteró. Y yo dije, ok, se enteró. Y a Visa le llegan un mensaje de Balvin. Y Visa dice, ¿qué hago, cabrón? ¿Cómo sabe que es conmigo? ¿Entiendes? Entonces ahí, pues, yo digo, bueno, debe ser. Porque en donde grabamos, alguien le dijo algo. ¿Entiendes? Porque es en LA, grabamos acá, él ha grabado acá posiblemente, y alguien le dijo, no de nuestro equipo, pero alguien que estaba trabajando en la producción. ¿Entiendes? Entonces, eso es un problema. Tú sabes, como que ya cuando él se entera, se pierde la sorpresa. Pero lo cabrón es todo lo que hizo para tratar de evitarlo. ¿Entiendes? Porque el manejador, no es el manejador, el manejador de él es un gringo, pero el que trabaja con él, pues empezó a mandar textos para tratar de parar todo eso. Primero le empezó a pedirle el tema. O sea, por encima de mí. A él, él se lo pidió a Visa. Pero, y le empezó a tratar de convencerle que no lo debe tirar, que no se debe meter en eso, que le va a ir mal. O sea, como un tipo con poder, cabrón, como él tiene dentro de la industria. Bueno, tiene un poder, porque mira, para los chamaquitos, el poder lo tiene el que escribe, pero la realidad. Pero un tipo que tiene su palanca dentro de la industria, está diciendo un chamaquito de 23 años, este cabrón, si sacas esto, te estás metiendo en algo que no te dejes meter, como aconsejándolo. Pero, para mí, yo que veo las cosas, yo digo, papi, eso es una amenaza. Lo que pasa es que, pues, lo hace sutil, lo hace bonito, como él hace las cosas. Sí, diplomático. Diplomático, como cuando me llamó para que bajara el video, fue diplomático. Tú eres mejor que J. Tú eres como J. Cole, J. Sí, yo te veo a ti, papi, tú escribes, yo no tengo talento, ¿entiendes? Empieza a hablar eso y usted termina bajando el video y después quedas como un pendejo y te das cuenta, oh, ah, ¿entiendes? Pues él hizo, estás haciendo eso con Visa. Después se fueron al manager, de manager a manager, al manager de Visa, a tirarle, papi, papá, papá, de todo. Después le mandaron un mensaje, quiero hablar con el jefe de la disquera, con Afo, con presidente.